Bienvenidos gamers, salvo aquí con ustedes en un episodio más de Dragon Ball FighterZ y nos encontramos en el capítulo 7 mapa 8, vamos a seguir con el modo historia y ahorita lo único que tenemos que hacer es rescatar a Piccolo supongo que al momento de terminar de limpiar con los clones vamos a tener una cinemática para ver cómo continuamos con la historia así que vamos para allá es nuestro amigo Namekian, parece que tiene un clonamiento para la compañía ahora hay solo una cosa que hacer, ir y ayudarte holde ahí, ¿por qué tenemos que rescatar a un ser tan valiente? Piccolo no es un ser tan valiente, es fuerte y sé que nos acompañará sin un segundo pensamiento fuerte, dices creo que podría haber sido mucho fuerte que la última vez que nos enfrentamos en la batalla no, realmente, no tengo razón para hacer esto ¿Sí? si insistas si insistas si insistas, se más pawns tenemos a nuestra disposición, lo mejor genial, decidimos, ¡ayan vamos a hacer una larga! ¡Olete ahí! parece que tengo de más divertido! ¡Qué irresistible inconveniente! ¿cuales que tenemos que pasar esto con? Ok, pues ya vimos la cinemática, ahora tenemos que rescatar a Picoro para que se sume a las filas y podamos seguir nuestra batalla contra el número 21 Fíjense que estuve leyendo mucho en los comentarios en internet que en realidad la gente está un poco inconforme De hecho a mí el modo de historia se me ha figurado un poco monótono en cuanto a la manera en la que va avanzando Ya que prácticamente siempre es lo mismo, o sea luchar con clones, rescatar jugadores y seguir con la historia Y noté o leí que la mayoría de las inconformidades es porque no están todos los jugadores De hecho nada más tenemos realmente 3 jugadores para desbloquear Que son Goku, Super Saiyan Azul, Vegeta y Android 21 una vez que has completado esta modalidad Este, supongo que Bandai tarde o temprano tendrá que irse dando cuenta y meter a jugadores de la historia para hacer el unlock Puesto que los jugadores que estaban escondidos realmente los comprabas al momento de comprar la versión Pues como de colección por así decirlo Este, pero costaba creo que 120 dólares el hacerte dueño de ese pase De hecho en la Playstation Store puedes comprar el ticket o el pase de, no sé como le llaman Pase de jugador, pase de temporada Y eso te hace el unlock automático de otros jugadores Pero pues creo que nunca ha sido la dinámica en especial de estos juegos Y mucho menos si este mantiene el estilo de Capcom contra Marvel, ¿no? Ok, terminamos con la batalla para rescatar a Piccolo Ya lo podemos utilizar, vamos a ver la cinemática Gracias, Goku You really got me out of a bind No need to mention it I'm just glad we were able to get here when we did He's right, Piccolo I was really on pins and needles Still, though I never would have imagined getting help from the likes of them I got the gist of the situation after reading your mind But of course I had to see it to believe it Or maybe you should be grateful We did save your sorry, Keystone But I'm not sure what good it'll do What? You expect me to thank you? If you fight for me I'll gladly accept that as your gratitude I've got no interest in siding with you But I suppose we don't really have any other choice I certainly don't imagine having you on our side will make much difference anyway What'd you just say? Hold it, guys, we're allies now, so stop the infighting Goku, can't you talk some sense into them? If they don't like it, then maybe duking it out isn't such a bad idea At least that way they wouldn't have to argue anymore Thanks for your input, Goku But maybe you should just be quiet Look, let's all just try cooperating now How does that sound? Why can't it ever just be easy? Perfecto, pues bueno, ya por lo menos vimos que Picoro A final de cuentas va a terminar accediendo Para ayudar a terminar con número 21 Ya nos encontramos en el mapa 9 Y ahora sí, aquí se encuentra número 16 Y aquí tenemos un rescate de personaje Que vendría siendo Majin Buu Así que vamos a obtener primero a Majin Buu Y después nos pasamos a la batalla final ¿Es ese Majin Buu? Oh no, está siendo atacado por un clon Yes, it seems that really is Majin Buu after all But he is quite different from what I imagined Anyway, let's take care of the clone for now We can figure the rest out later Ok, ahí estamos Vamos entonces a hacer el unlock de Majin Buu La verdad, se me ha olvidado cambiar de party Yo creo que ahorita vamos a sacar a Cell Que no es de mi agrado Krilin, la verdad, nos ha sacado De bastantes apuros Y sí me gusta la batalla cercana que tiene Ya lo tenemos en nivel 21 Que eso es muy bueno A ver, vamos a terminar con Goku Y no me salió el combo completo A ver, va, va de nuevo Ahí está Ahí está, vamos a cargar ¡Híjole! No, 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 brother No nos dio completo ahora sí Ahí está Goku se va Viene Vegeta Vamos a llamar a Cell Que se haga cargo de él Aunque Cell lo siento todavía algo lento, eh No, no, no No manches No, 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 no Ok, no Para Vegeta mejor Krilin Órale Vegeta Ahí está Ahí está Quien dice que Krilin no puede Ya van dos arremetidas ¿Qué hace? Pedimos ayuda de Goku Y Vegeta Y ahora tenemos a Gohan Mira, mi Super Krilin Está overpower con todo Y que sus magias No son así como que muy útiles Nada más avienta Senzu Bin y piedras Pero de todas maneras El combate cercano Es muy muy bueno Listo, hemos ganado Y ahora Majin Buu Se suma a las filas Now I have to ask But is this pudgy creature Really Majin Buu? He's far too laid back Of a creature for a start Where's his sense of urgency? Oh, it's definitely him I don't think the waves Have anything to do with this He just looks like He's sleeping to me Hey Buu Wake up I've got candy Candy? You got candy? You can boo candy Sure Make your deal If you go beat up the baddie I'll make sure you have All the chocolate you can eat Who understands? Boo beat up baddie You mean him? He look real bad Stop, stop He's a bad guy But I don't mean him Not yet anyway But if he's a baddie Why can't Buu beat him up? Because we need this bad guy To help us beat up someone Way worse So you'll just have to wait To beat him up some other time Just so that we're clear We need to beat the really bad one first Then we can come back And beat the others later What the hell is he He's ordering our destruction While we're standing right here What is this? Some pathetic attempt At psychological warfare? Don't worry He's nothing more than a stupid pink blob You gotta beat up baddie And get lots and lots of candy How can we be expected To put any kind of trust In something like that? Ok, ahora antes de irnos a la batalla final Vamos a agregar a los personajes que queremos utilizar Majin Buu lo único malo es que se me quedó en nivel 8 Creo que ahorita ya estaría un poco difícil cambiarlo Entonces me voy a esperar a que me den a Vegeta Para poder terminar mi party Y voy a dejar mientras a Krillin por el momento I can't believe He's with Goku Oh, you! 16? W-what are you doing here? Oh Do you know this person? He was one of our allies Back when we fought Cell Oh, that guy? The android whose head I caved in? To be clear You're saying that he was revived along with us Is that right? Who cares? Either way, he's a fool to come here No matter I'll just have to destroy him again Frieza 21 has ordered me To come here and put an end to you You must have quite the confidence Declaring something like that so boldly You're taking orders from 21? So you're a member of the Red Ribbon Army too? I don't need to answer that question What happened to him? Hey, 16 21 is the one behind all of these problems Am I right? Why are you helping her? Would you at least tell us your reason? I have none Oh, yeah? Then why do your eyes look so sad? I couldn't care less If you don't want to answer the question Then I guess I'll just have to force another Cell That means We may be successful in luring out 21 Ok, pues ya terminamos de ver la cinemática Prácticamente número 16 Está algo obligado por 21 Para, pues ahora sí que derrotar a Freezer Pero pues ahorita no necesitamos más peones de número 21 Ya vimos que se quiere tragar a todos Así que vamos a derrotar a 16 Y seguir con la historia Qué raro que empiece él Normalmente yo empezaría poniendo a los clones Como que dejas al último Al mero, mero Hijo de su madre, eh Ahora sí, sentí diferencia Ahí está, combo Vamos a ver si logramos combo completo Luego triángulo Un combo de triángulo Muchísima protección Ahí está, completo Acabamos con él Y ya nada más nos quedan los clones Que para los clones Yo creo que voy a terminar llamando A Krillin Ah no Se me olvida que Krillin no lo tengo en L1 Tengo a Cell Pero bueno Vamos, ahora sí A ver Se hace súper súper lento este peleador Veo como mide 8 metros Adiós Cell Pícoro Acabó con nosotros Ya deja de protegerte, güey No sé si es mi imaginación O de verdad ya se está poniendo más perra Las batallas Ahí va de nuevo Hicimos miss de la primera Pero no de la segunda Adiós, Pícoro Eh, nada más Qué chulada Que se destruya el planeta No importa Número 21 Hasta el momento También dentro de las expectativas Que teníamos de juego Pues Ya se va Krillin a morir Como se habrán dado cuenta Al menos en el modo historia Es imposible Eh, modificar los combos En realidad siempre tienen los mismos poderes No sé si más adelante Como en los Seniors Nos van a permitir Hacerlo Tenemos que tener cuidado porque Se están protegiendo muchísimo Y ya nos tienen muy bajos de vida Ahí está Terminamos y vamos a ver la cinemática Do you know where 21 is? Why do you want to know where she is? Isn't it obvious? So we can stop the waves And punish her for what she's done I figured as much You're wasting our time And protecting her will get you nowhere Just tell us where she is And I will consider letting you go free You'll consider it But won't do it Right? I see You are a clever one Either way Your say is no longer Of any consideration in the matter Well if you don't want to talk Then we'll simply destroy you Frieza Frieza Cell Stop You really want to find me that badly? It's 21 It's 21 Man She really looks just like a normal person Don't let looks deceive you Try to censor power Oh that's it She must be an entity Created from many different fused cells Just like me That's a clever guess Well How does it feel to meet an android Who's just like you? There is no other me Just like me You are far too naive If you actually came out simply to save an ally You misunderstood me I never had any intention to come here and save him Then do tell me Why is it that you have come here? The only reason I came here Is to watch this traitor breathe his last Hmm? What? You are the one who betrayed me So you can stop acting like you're the victim, Sixteen But wait Sixteen just clearly said That he came here to fight on your direct orders Yes, I ordered him to do that I never expected him to win though You never believe what he did He linked a compatible soul without my permission So I decided I needed to punish him And you intended to use me to do that You've got some nerve I never thought you'd resort to something as wimpy As interrogating him All things considered You can at least do this much Wait This is 21's power? Are you prepared for this? You deserve it Oh So then I suppose that is actually your true fault It looks like You're finally ready to fight I'm not in the mood to fight with you two right now Just stay out of my way, will you? Heh Do you really think That we Are going to listen To anything you Have to say? I couldn't care less About your mood It seems I guess time for talking is over What's the matter? You're wide open Well, if you're really letting me die that quickly Allow me to grant your wish Twenty-one Twenty-one No ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Pero aún así, ella probablemente aún no ha usado mitad de su poder. Necesitamos toda nuestra fuerza. Oh, así te noticedes también, ¿eh? Aunque aún no estás en la mejor condición, estoy sorprendido que ella tomó todo eso y se quedó unscathed. Después de eso, yo pensé que nadie podría decir que ella es muy poderosa. Pero... solo podemos ser más fuerte. Si esas luces existen, no nos ayudará mucho para nosotros. Eso es cierto. No nos ayudará si no nos ayudará a nuestro poder. No puedes ser tan serio. Hay una manera más fácil de resolver este problema. ¿Qué? All we need to do is train the Earthling that's inside me. Make it more powerful. The more the soul gets accustomed to the link, the more power I'm able to tap into. Unfortunately, we're still quite far away from full power. You mean, if one were to strengthen, one can ultimately unlock more power? I see. I hate the fact that we're doing just what she wanted us to do, but it's not like we have a choice. Attention, Earthling. Do you understand our conversation? Define as many enemies as possible and continue to strengthen our link. After that, stop 21. You must be victorious, no matter what it takes. Okay, amigos, pues después de haber visto la cinemática, ya nos damos cuenta de que lejos de ser una historia que complementa la del arco de los Super Saiyan, parece ser otra historia totalmente nueva o diferente, puesto que número 16 en la historia de los Super Saiyan había sido derrotado de manera diferente y ahorita pues prácticamente número 21 acabó con él en frente de todos. Entonces, eso me tiene un poco confundido. Yo no lo había considerado como una historia alternativa o distinta. Pero bueno, ya nos encontramos en el capítulo 8, mapa 10. Aquí ya vemos que tenemos el rescate de Vegeta. Vamos a dejarlo entonces para el próximo episodio, rescatar a Vegeta y terminar con el modo historia de este arco. Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios, darle like, suscribirte al canal si te gustó y nos vemos en la siguiente. Recuerda darle click al botón de notificaciones para que te lleguen las noticias de los nuevos videos.